¿Quién es? Es la mera, mera pitufilazo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve, vas a la escuchar! 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 ¡Qué perra, te escuchas! ¡Ay, el huyo! ¡Copea, lo pea! ¡Hola, hola! ¡Muchas saludos, señores de Azul! ¡Hola, la señora! ¡La comandante puede marihuana! ¡Oy, hola! ¡Ahí te va a dar un saludo, señores de Azul! ¡Muchas saludos, hijo! ¡Ya se quieren ver! ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué?